Pues muy buenas FamiliaVision, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo y bienvenidas a un nuevo contenido semanal en esta ocasión del 19 al 25 de junio como siempre, un placer enorme, FamiliaVision, espero que bueno, disfruten del contenido que os traemos esta semana tanto nadie como yo, que va a ser un placer porque disfrutamos haciéndolo como ya saben, pero antes agradecerles vuestro cariño y vuestro apoyo, muchísimas gracias FamiliaVision, de verdad, y bueno, empezamos el lunes con unas partidas al Fortnite que ya veremos si ganamos o no, que juego con amigos, de ver cuando son las partidas por la noche y antes de ir a dormir, pues solo jugar unas partidas con amigos y demás y suscriptores el martes tenemos vídeo especial, ¿por qué? porque Javi y yo hemos tomado la decisión de empezar a hablar de una saga que mucha gente ha visto, que mucha gente le gusta y empezamos hablando de la saga pirata del Caribe, hablamos de esas primeras películas, tanto Javi como yo, yo les pido perdón porque cuando hice el vídeo con Javi se me fueron cosas de la película, les pido mil perdón, ese día no estaba sinceramente a full, pero bueno, espero que lo disfruten y que se rían con mis locuras, ¿no? el miércoles, segundo capítulo, aquí, en Canary Visions, de ese Ratchet & Clank, una dimensión aparte, con Javi, como no, espero que continúen disfrutando la historia, el jueves, el jueves, en vídeo de Javi, en vídeo de Javi, ya ustedes aquí el vídeo de Javi, no digo bien lo que se viene, el viernes os traigo unas partidas después de tanto tiempo al Pokémon Unite con Charizard, la verdad que fue una partidaza increíble, el sábado descanso y el domingo contenido, hacemos un repaso como siempre, el lunes Fortnite, el martes hablamos de Piratas del Caribe, La Maldición de la Pernada Negra, el miércoles, segundo capítulo, de Ratchet & Clank, una dimensión aparte, el jueves, vídeo por parte de Javi, el viernes, Pokémon Unite, el sábado descanso y el domingo contenido, familia, poco más que decirles, que sigan disfrutando, que ya saben, si les gustaría ver cualquier tipo de vídeo aquí en el canal, nos lo pueden decir tanto en la caja de comentarios aquí abajo, como por nuestras redes sociales, que estaremos atentos, que nos gusta leeros siempre, y nada, que ya vamos avanzando al año y entramos en veranito, y que se va rápido antes, que disfruten siempre, cada día, tanto de nosotros, como de la familia, como de todo, poco más que decir, familia viños, besos para todos y todas, nos vemos próximamente aquí en el canal, un placer enorme, hasta la próxima, chao.